Un ángel exterminador culminando un toque genial resolvió un problema que parecía sin solución y Argentina ha saltado de la etapa de octavo de final a los benditos cuartos. Victoria de 1 a 0 dificilísima, un equipo que tuvo que sudar horas extra mientras luchaba con una férrea defensa suiza y además un equipo que se convirtió en flexible en el primer tiempo, creó oportunidades, llevó enorme peligro, obligó a Romero a algunas intervenciones y a una defensa que terminó casi exhausta muy temprano de multiplicar sus horas de trabajo. Sin embargo, en el segundo tiempo Argentina se adueñó de pelota y de territorio y también del tiempo, pero no fructificó. Una y otra vez Argentina fue a fondo y siempre se encontró con el bloqueo apropiado. Se estaban fugando totalmente las energías, pero quedaba el alma de muchos jugadores. Veíamos el accionar de Messi incansable como el de Di María, corriendo por la banda izquierda, moviéndose por la banda derecha, tratando de encontrarse en algunos cruces al centro, siempre mostrándose y siendo presente, pero no había forma de una penetración clara. Se logró un córner en el cual casi, casi se logra que Garay acepte un cabezazo mortal. También Argentina tuvo chance, pero se fueron diluyendo y el juego se agitó cuando se llegó a los tiempos extra con el marcador 0-0. Fue entonces cuando ya en las postrimerías, cuando faltaban solamente tres minutos y Messi parecía totalmente destruido físicamente. Apareció la pelota, Messi caminó con ella en principio y cogió velocidad. La velocidad con la pelota atada a su pie, llevándola siempre a la orilla del pie zurdo, abriéndose paso y finalmente ya frente al área, en la frontal del marco, hacer el pase maestro para el lado derecho, por donde entraba Di María con el resto de energías que le quedaba, o mejor dicho multiplicando las pocas energías que le quedaban. Y aceptaba esa cuchillada de zurda que fue imparable para el arquero suizo, metiéndose hasta el fondo de las redes y estableciendo un acero que terminó con la angustia. Un juego densamente diputado, extenuante, casi ya metido en la ronda de penales, que es tan temida por ser una lotería, por depender exageradamente de la suerte. Y Argentina logra clasificarse para los cuartos de final, en el cual se verá las caras con Bélgica. El equipo que más tarde le ganó a Estados Unidos 2-1, también en el alargue de tiempos extra. Está difícil evitar la angustia que se extreme, que se alargue, porque estos partidos han sido muy cerrados. Estados Unidos y el equipo de Bélgica permanecieron 0-0, fueron al alargue. El equipo de Bélgica tomó ventaja, Estados Unidos apretó, presionó, tuvo dos jugadas importantísimas, una de ellas de estudio, otra de ellas clara en entrada, pero no fructificaron. Y finalmente Bélgica gana el partido 2-1. Ahora quedaron todos los cruces de los cuartos de final ya establecidos. Tenemos ahí al equipo de Colombia, que va a enfrentarse al equipo de Brasil, el equipo de Francia. Se verá las caras con Alemania y, por otro lado, Argentina, que ahora se ve las caras con Bélgica. Esto es una situación verdaderamente dramática que recuerda un poco lo que había ocurrido en el año de 1986, antes de que Argentina ganara un campeonato mundial. Se tuvo que encontrar temprano con Bélgica y cierra el cuadro el juego entre Holanda y Costa Rica. Bélgica. Bélgica.